Pero ¿por qué no vamos a lo de Violeta y hablamos con ella cuanto antes? Diego, perdón, ¿eh? Pero ¿no viste que Violeta en este momento está en otra? No para de pensar en León. Fuimos a hablarle y se fue, sin escucharnos. Sí, ya lo sé, pero si no le insistimos nunca nos va a escuchar. Bueno, para mí no es el momento. Nunca es el momento, nunca es el momento, Francesca. Bueno, pero no es distinto. ¿Siempre vas a tener una excusa? ¡No! ¿Por qué estamos discutiendo si yo no me gusta? Porque nos preocupa esta situación y porque nos da miedo. Bueno, pero estamos juntos. Y vos me enseñaste que cada vez que estamos juntos nada malo puede pasar. Nada de nada. ¿Ves? Siempre me sacas una sonrisa. Me encantaría sacarte un beso, pero prefiero pedírtelo antes. ¡Ay! ¿Cómo se va por la mirita cuando se entere de todo esto? Soy una excelente fotógrafa.